El equipo Flower Power comenzó con el pie derecho su participación en la liga estatal de béisbol Princesa Maya, al ganarle 9 a 5 a las Marlins Dumas en el arranque de este circuito en el complejo deportivo Cujulcán. El director del Instituto del Deporte del Estado, Juan Sosa Puerto, fue el encargado de inaugurar este circuito, que cristaliza el sueño de arrancar una liga solo para mujeres, de promotores como el presidente de la misma Osvaldo Morejo Martínez y su director deportivo, Osvaldo Verdugo. Además, el funcionario lanzó la primera bola del certamen con Morejón como bateador y el representante de los Leones de Yucatán, José Rivera Ancona, como receptor. También estuvieron el presidente de la Asociación de Béisbol de la Entidad, Rudy Amaro Benítez, y el director del recinto C de Wilber Mejía Pinzón y el titular del Salón de la Fama del Deporte Yucateco, Gaspar López Poveda. Los otros equipos participantes son Ángels de Antioquía y Panteras de la Preparatoria Conrado Menéndez Díaz.